Buen día, soy la enfermera Jung Daun. Ni siquiera tenemos cortina. Yo soy... Somokha Náufraga. ¿En serio sabes quién soy? Debo ser tan tailandés como se pueda. Se lo juro, presenciamos un asesinato. La luz de la mañana brillará sobre usted. Una dosis diaria de sol 3 de noviembre. Uno de los k-dramas más esperados con la participación de Barbo Jung. Que será estrenado en Netflix de todo el mundo. La trama se desarrolla sobre una enfermera de medicina interna. Quien es trasladada al departamento de neuropsiquiatría. Mientras Daun se acostumbra a los nuevos cambios. Guarda un gran secreto. Mucha suerte. Hola, Yukita. ¿Cómo se? Mamá, estoy en casa. ¿Dómar a un unicornio 3 de noviembre? Decidida a dar nuevos brillos en su pequeña compañía en declive. Una empresaria joven e innovadora. Contrata a un tradicional hombre de negocios para que se una a su equipo. El día de hoy, pude ver lo que pasará en mi futuro. El naufragio de una diva, 11 de noviembre. 15 años después de quedar varada en una isla remota. Una cantante en ciernes se reintegra a la sociedad. Decidida a seguir su sueño de convertirse en diva. Yo soy... Somokha naufragán. No imaginas lo que viene. Pero no, yo también quiero hablar de un amor. Soy un amor, soy un amor. No me gusta. Amor, aquí y ahora, 10 de noviembre. Esta serie de antología, ambientada en la pandemia, relata 10 historias de amor únicas, llenas de pasión y dolor. Persona, 12 de noviembre. Incluye un episodio especial de Persona, la serie de antología protagonizada por Zully y una entrevista íntima que la popular estrella dio en 2019. Aún nos queda mucho camino para que acabe. El señor Lee es igual de fuerte. Creyente 2, 17 de noviembre. Un tenaz detective continúa su búsqueda de la verdad sobre la mayor organización de narcotraficantes de Asia y su escurridizo líder, con quien tiene asuntos pendientes. Aleluya. ¿En serio sabes quién soy? ¿Dónde está? Dime dónde está el cuerpo. Pero todos ustedes lo vieron, ¿o no? Luego escuché, cayó en la piscina frente a todos. ¿Nosotros vimos eso? No recuerdo nada de eso. Aguas turbulentas, 16 de noviembre. Romance, misterio y caos se entrelazan a bordo de un crucero de lujo rumbo al marejeo, mientras un mayordomo y una pasajera intentan resolver un desconcertante asesinato. Te pedí que fueras un empleado ejemplar, no un detective. Es una lástima. Es una buena persona, pero las buenas personas son aburridas. Muchos trabajos antes, Jane. Fui al bañil y también caballero. Doll Boy, 24 de noviembre. Un refugiado adoptó una nueva identidad como trabajador sexual en Tailandia y se involucra con un cliente en un plan que podría mejorar su vida. Quédate esta noche. Podemos hacer algo que sea emocionante. Mukai-san. ¿Qué te asogeaste? ¿Ah, yo? Mírame Makui-kun. Aunque apuesto y exitoso, Saturo Mukai de repente se da cuenta que lleva 10 años soltero y no sabe cómo iniciar una nueva relación. Dos amigos emprenden un negocio juntos. Uno es un comunicador experto y el otro es un as de la ingeniería. Tienen una meta muy ambiciosa. Ganar un billón de dólares. Caos matrimonial. Dos personas enfrentan los problemas de un matrimonio y consideran divorciarse, pero al mismo tiempo se enredan con otra pareja. Una consultora impasible acepta la misión de revivir un club de anfitriones en Saitama y encuentra al candidato perfecto para lograrlo. Pero el chico es muy introvertido. Para conmomerar su última noche de escuela, tres adolescentes comienzan un juego retorcido que rápidamente termina en un caos mortal. Bueno, y el último drama que vi en Netflix y que me gustaría recomendar es Queremos el divorcio, un drama japonés del 2023. Este drama lo empecé varias veces, pero la verdad no lograba conectar con él hasta que un día me quedé un poco más y me gustó hacerlo. Se trata básicamente de una actriz y un político que están casados y quieren divorciarse, pero como ambos son figuras públicas tienen muchos intereses en juego. La pareja necesita unirse para poder separarse. Esta historia empieza con la mala relación entre los esposos, sin avance alguno más que odio y engaños. Y puede llegar a ser cancina por lo menos los primeros cuatro episodios y ya la verdad es bastante porque realmente si no conectamos al principio nos vamos y no volvemos. Pero bueno, yo soy masoquista y volví. Taichi, el protagonista, era lo que sigue de un verdadero descarado y Yui parecía más desesperada por no quedar como una estúpida ante la sociedad y demostrar que ella puede ser igual de descarada que él para no quedar como la débil del matrimonio o como la chica tonta que da lástima por las acciones de su esposo. Bueno, pero todo no es malo. Todo mejora a partir de que se toca el tema de las elecciones versus Soda Go. Hubo muchos momentos divertidos que vuelven a levantar el drama a mitad y casi al final de la historia, aunque también me seguía cuestionando la verdadera aportación de personajes como Kano Kyoji. Siento que fue un personaje muy tibio, desdibujado, que ninguno de los escritores supo bien qué hacer con él. En sí es un drama maduro, el punto central, el divorcio y en cierto punto ambos se dan cuenta que aún se aman, pero habían llegado tan lejos que no había retorno. Aunque cada personaje maduró en el camino y me gustó mucho la ligereza con que se tocaban los temas de adulterio. No es un drama para tomarse en serio, pero sí logra cumplir su propósito de entretener y pasar un buen rato. No imaginas lo que viene. Pero no sé qué debería hacer aquí para ayudarlos. ¡Señor Kim So-Wan! La noche más oscura da paso al amanecer. ¿En serio sabes quién soy? ¿Cómo está la enfermera nueva? ¿Se está acoplando? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!